Será que baila en su aroma y mirar Y era mi instinto santo y animal La hora en que tú naciste Le hicieron un arco en triunfo Napoleón es de pupila Invades todo mi mundo Trujuta, trujuta, buena que está Trujuta, trujuta, buena que está Trujuta, trujuta, buena que está Arriba 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 Guaracha vamos a romper Dame dulce de tu bombeo Que te quiero comer Trujuta, trujuta, buena que está Trujuta, trujuta, buena que está Trujuta, trujuta, buena que está Buena que está Y nosotros Trujuta, truja, truja, chicos Coñita, brca, brca Papi Arriba Yo te quiero ir Pinочir Arriba Arriba ¡Suscríbete al canal!